Comentarle a todas las personas que nos sintonizan que hoy mantendremos un diálogo con la ex ministra de Economía, Vilma Salgado. Economista Salgado, gracias por la deferencia que tiene hacia los medios comunitarios de Corape. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial a todos los seguidores de Radio Corape. Gracias a usted por su tiempo. Se considera las remesas como el dinero que los migrantes envían a sus familiares y amigos en los países de origen. En Ecuador se habla de estos ingresos y su aumento debido a los altos niveles de migración. Según datos del Banco Central del Ecuador, el 2021 y 2022 se registran como los años de mayor ingreso de remesas, superando los 4 mil millones de dólares. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, en realidad lo que estamos presenciando es el efecto de esas políticas económicas tan bárbaras de los dos últimos gobiernos que han aplicado una recesión, han llevado la recesión a un crecimiento muy lento, la pérdida de empleos. Y en consecuencia los ecuatorianos, para sostener a sus familias, están siendo obligados a abandonar el país. Es el resultado de las políticas económicas tan bárbaras con una austeridad para el pueblo ecuatoriano como la que estamos viviendo y con un aumento además tan grave de la inseguridad, del desempleo, la falta de oportunidades de trabajo. Y entonces la población está migrando a tal punto que, como usted lo dijo muy bien, ¿no es cierto? Según información del Banco Central, en el año 2021 ingresaron 4 mil 362 millones de dólares. Recordemos que las remesas son el segundo rubro más importante de ingreso de divisas después del petróleo a partir de la crisis de 1999, que fue una crisis profunda que también obligó a una masa de población ecuatoriana. Se dice que alrededor de 2 millones de ecuatorianos abandonaron el país, precisamente por la profundidad de esa crisis que vivimos en 1999. Ahora es una segunda oleada, después de la de 1999, de una gran migración de ecuatorianos, a tal punto que la información que nos dan en las fronteras entre México y Estados Unidos es que los ecuatorianos estamos ocupando el segundo lugar por el número de migrantes después de Venezuela. Es una situación muy grave para las familias, es un sacrificio enorme el que están haciendo los ecuatorianos para enviar estos recursos que llegan a las familias, mientras por su lado el gobierno está sacando fuera del país los ingresos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. La Reserva Monetaria Internacional, el gobierno se vanagloría de que es una de las reservas más altas de la historia y lo es, alrededor de 9 mil millones de dólares, que se forman con los excelentes precios que hubo de exportación del petróleo, ¿no es cierto? Recordemos, después de la pandemia, los precios del petróleo bordeados estuvieron sobre los 100 dólares del barril y todo eso el gobierno tomó y en lugar de atender las necesidades de la población que, bueno, estamos viviendo carreteras destruidas, pueblos enteros aislados porque no hay puentes qué decir de la salud, no hay medicinas en los hospitales, de la educación ayer mismo escuchaba que no se van a poder reabrir las escuelitas en la costa porque no hay mantenimiento y están afectadas por los fenómenos climáticos y por supuesto el tema más grave que estamos viviendo es el de la inseguridad en el que la policía aquí en donde vivo han empezado a pedir cuotas a los barrios para poder tener para la gasolina entonces esa austeridad brutal del gobierno, un castigo tan grande en que nos ha sometido al pueblo ecuatoriano es el que le permite tener estos recursos extraordinarios fuera del territorio nacional mientras nuestros hermanos ecuatorianos y hermanas, pues con un enorme sacrificio porque corren en riesgo su vida, muchos mueren en el intento de llegar a los Estados Unidos atravesando por esas inhóspitas selvas Economista, y yo también le quisiera consultar algo, perdón que le interrumpa estas fuentes alternativas de liquidez en los hogares como son las remesas quizá con el paso del tiempo genere algún tipo de resultado o impacto negativo es decir, descomposición social que ya la estamos viendo pero que se agudice o la fuga de cerebros también Bueno, en realidad el Ecuador invirtió gran cantidad de recursos en la capacitación de jóvenes recordemos las becas que se concedieron en el gobierno del expresidente Correa pero estos jóvenes regresaban al país y no encontraban trabajo a tal punto que se convirtió en un problema el que no podían pagar no podían restituir al Instituto de Crédito Educativo pues los valores que se habían endeudado y hasta tal punto que ya les están permitiendo que puedan devengar en trabajos que realicen fuera del territorio nacional y eso es obviamente fuga de cerebros es una inversión que hemos realizado los ecuatorianos con fondos públicos pero que por la falta de políticas del gobierno siempre son políticas públicas para lograr una reinserción de estos jóvenes en el mercado laboral en el Ecuador y que toda esa inversión nos beneficie a los ecuatorianos no es posible porque no encuentran trabajo entonces efectivamente salen, no es cierto, están abandonando el país bueno, yo creo que en general todos son trabajadores del campo por ejemplo, trabajadores que pudieron estar en la actividad de la construcción que podrían ayudarnos a reconstruir carreteras a reconstruir escuelas a ampliar la capacidad de las universidades pero nada de eso se está haciendo y la población está abandonando el país de manera que obviamente hay un costo en el abandono del país están saliendo recursos humanos que son muy valiosos que siempre han aportado con su trabajo a la construcción del país pero por falta de políticas públicas se ven obligados a abandonar el país y también consultarle en este tema de las remesas ¿qué representan las remesas de los migrantes para el país? también para entender y para las personas que recién se integran a la señal de los medios comunitarios y tener un poco más claro este panorama de las remesas las remesas son muy importantes para la supervivencia de las familias es decir, ingresan a la economía porque las remesas llegan directamente a las familias de los migrantes ¿no es cierto? entonces las encuestas que se han hecho que hacen los migrantes las familiares con esos recursos bueno, primero los migrantes para poder salir recordemos que tienen que incurrir en deudas y tienen entonces que una parte de esos recursos destinarlos primero al pago de esas deudas en las que, o sea, hipotecan lo poco que tienen un terreno, una casa de ellos de los familiares entonces tienen que pagar esa deuda luego para gastos de supervivencia por lo general se quedan los hijos se queda la familia aquí y en consecuencia tienen que mantener a la familia una vez que paguen las deudas y que puede ser que les quede recursos ¿no? si se encuentra después de un tiempo en que una parte de esos recursos obviamente pueden ser invertidos por lo general en comprar tal vez alguna tierra construir una casa para ellos cuando regresen o para sus familiares pero esa es una vez que paguen primero sus deudas desde luego son ingresos muy importantes para el país porque estos recursos vienen directamente a la economía es decir alimentan la reserva las cuentas los recursos con los que las familias compran bienes y servicios y en consecuencia dinamizan el mercado interno y lo que es más importante evitan que las familias caigan en la miseria ¿no? porque ese es el punto cuando ya abandona un país cuando abandona el país cuando una persona un trabajador decide abandonar el país es porque no encuentra ninguna alternativa para garantizar la supervivencia de su familia entonces es un beneficio social muy importante el que realizan los migrantes pero claro con un enorme sacrificio con obviamente la desarticulación de la familia y con los efectos que a veces después hemos encontrado se registran sobre todo en los niños que son a veces encargados incluso con vecinos de manera que sufren hay un sufrimiento enorme detrás de esta desarticulación familiar perfecto continuamos en esta entrevista con la economista Vilma Salgado ella como les mencionamos fue ex ministra de economía de Ecuador y estamos hablando acerca de las remesas y yo también en esta entrevista le quisiera consultar algo que me parece muy importante así que aprovecho la oportunidad algunos sectores rechazan la decisión que tendría en mente realizar el presidente Guillermo Lazo para la exoneración tributaria a empresas y bancos estos mismos sectores se vuelven a cuestionar por qué no se condona deudas a pequeños comerciantes y pescadores aprovechando que estoy en este diálogo con usted le quisiera consultar cuál cree es el motivante para exonerar a unos y a otros no en el país bueno el gobierno desde el ex presidente Moreno y sobre todo el actual han venido siendo son muy generosos con los grandes grupos económicos con las empresas petroleras con las mineras con los grandes importadores y con los acreedores de la deuda pública porque parte de los tenedores de los bonos de deuda que se compran en los mercados secundarios pues son los mismos banqueros de manera que toda la política económica ha estado orientada a favorecer a estos grupos económicos y en este momento hay una propuesta del gerente del banco central ¿no es cierto? que dice que como las tasas de interés internacionales están subiendo a quienes tienen deudas contratadas con el exterior pues que el estado les conceda exoneraciones tributarias ¿para qué compensar este mayor costo? pero recordemos que en primer lugar la banca privada en el año 2022 la asociación de bancos privados informó que sus utilidades aumentaron en 48% y eso es promedio algunos bancos prácticamente duplicaron sus utilidades duplicar las utilidades de la banca en condiciones en que el resto de la población se encuentre en una situación muy precaria y sobre todo los microempresarios a los que no les bajan la tasa de interés del 25 al 30% que es una tasa de usura es una muestra que no hay autoridad monetaria no hay quien ponga orden para reducir esas excesivas tasas de interés y esas excesivas utilidades en el primer trimestre de este año también la asociación de bancos privados en el expreso publicó que ha tenido un aumento importantísimo de los depósitos y también de los préstamos es decir la banca tiene una situación muy bollante y no cabe que haya un sacrificio fiscal porque sea que se dé una exoneración tributaria es decirle ustedes no paguen impuestos eso quiere decir que el estado va a percibir menos ingresos y quién es el estado el estado solo es el representante nuestro los ecuatorianos percibiríamos menos ingresos claro otra manera de decirlo también dicen bueno que les aumenten las deducciones es decir por los dos lados que les aumenten las exoneraciones o que les aumenten lo que pueden deducir antes de pagar el impuesto implica un sacrificio fiscal que significa que los ecuatorianos nuevamente transferiríamos una parte de los ingresos que nos corresponden a estos sectores en condiciones en que en la en el anexo de la proforma presupuestaria 2003 de gasto tributario cualquiera de ustedes puede consultar consta que el servicio de rentas internas en el año 2021 establece que por exoneraciones e incentivos tributarios el gobierno habría dejado de percibir 6.338 millones de dólares en un solo año fíjese en la magnitud de lo que se de la generosidad de estos gobernantes con lo que además en el mismo documento se reconoce que en el caso de personas naturales esto está concentrado en alrededor del 83% el 83% de este monto concentrado en el 10% más rico de la población mientras que en el otro extremo el 70% más pobre apenas percibe el 1.9 menos del 2% entonces hay una política de concentración del ingreso y de la renta ¿no es cierto? exoneraciones tributarias muy generosas que se concedieron desde la ley más llamada de fomento de la producción que fue dictada en el gobierno del expresidente Moreno y luego se han concedido nuevas exoneraciones tributarias se concedieron en la ley que en corto se llama la ley tributaria que fue aprobada por este gobierno en esa ley en el artículo 190 hay una disposición vigente la disposición legal que ordena que se exonere que se condonen las deudas de quienes ya no han podido pagar las deudas irrecuperables de hasta 10 mil dólares y sin embargo el gobierno se niega a cumplir con esa disposición legal que además fue parte de los compromisos que asumió en las negociaciones de banca pública banca privada con las organizaciones indígenas y negras del país con las organizaciones sociales con AIF y las organizaciones que participaron en el paro del año pasado se niega a cumplir con una disposición legal vigente que se estima costaría máximo 100 millones de dólares que ya están provisionados porque es la obligación legal que las instituciones financieras como Ban Ecuador que es una institución financiera pública cuando ya notan que no van a poder cobrar porque hay deudores que simplemente están arruinados ¿no es cierto? tienen la obligación de poner en una cuenta de provisiones una parte de los ingresos brutos que reciben por intereses y comisiones de manera que eso ya eso está provisionado pero la maldad del gobierno quiere dejarles en la ruina a los agricultores que están en esta situación quitándoles expropiándoles el pequeño pedazo de terreno que han puesto de garantía a los pescadores la embarcación que como sabemos han sido asaltados los motores y por eso no pueden poder no pueden trabajar a los artesanos cualquier cosa que hayan puesto de garantía pues a ellos sí les quiere expropiar pero sigue muy generosamente concediendo exoneraciones tributarias masivas a los grupos económicos y más prebendas que es para lo que ha venido el actual gobierno no es cierto quiere pasar al sector privado los activos públicos más rentables por ejemplo quiere ya están anunciando en la reforma presupuestaria la hidroeléctrica sopladora que es una hidroeléctrica muy rentable que quiere decir que es rentable que nos da ingresos que nos da utilidades que ingresan al presupuesto general del estado esos son activos públicos de todos los ecuatorianos y esos ingresos quiere entonces transferirlos al sector privado deteriorando más aún las finanzas públicas economista economista salgado y yo también le quería consultar algo estas decisiones del actual gobierno que son cuestionadas y que también usted le ha hecho un análisis en cuanto al tema de una posible exoneración para empresas y bancos del presidente Guillermo Lazo ¿cómo entender el impacto en nuestro país? Bueno, el impacto es que beneficio para quienes van a recibir esos subsidios o sea, no le llaman subsidios ¿no es cierto? le llaman incentivos cuando se trata de favorecer a los grupos económicos poderosos entonces le llaman incentivos pero son subsidios porque si el vecino paga el 10% de impuesto y yo no voy a pagar nada pues me están subsidiando ¿no es cierto? Entonces beneficios para estos sectores que a mi juicio no lo requieren ya reciben subsidios y beneficios suficientes y perjuicio para el conjunto del público ecuatoriano cuyos ingresos fiscales se reducirían y recordemos que este gobierno siempre argumenta el problema del déficit fiscal ¿no es cierto? dice es que tenemos un déficit fiscal y en consecuencia tenemos que seguir restringiendo el gasto público restringiendo la inversión pública pero el déficit fiscal es el resultado de esta exoneración masiva de impuestos que realice el propio gobierno y si ustedes ingresan hay una página del SRI SRI aquí tengo a la mano ¿no? ingresen ustedes les invito a ingresar SRI consulta de ranking de deudas ponen eso en el internet y allí les va a aparecer tengo la última información que bajé hace unos días el 6 de abril por impuestos de los 500 mayores deudores deudas en firme por impuestos no pagados que no recauda el SRI 1964.9 millones de dólares 1964 millones de dólares ¿por qué no les cobran a estos señores y tendrían entonces 1964 más los 6500 aproximadamente de exoneraciones que deberían ser revisadas porque no se justifica una cifra que los ecuatorianos exoneremos tal cantidad de impuestos sobre todo a los grandes grupos económicos y a los sectores más pudientes de la sociedad ahí tienen ustedes ya casi 9 mil millones más los 9 mil que tiene fuera del territorio ¿de qué déficit está hablando? ese no es el problema el problema es que quieren apropiarse de todos los activos públicos el problema es que el gobierno está aplicando una política en la que concentra el ingreso está favoreciendo la concentración del ingreso a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población ecuatoriana que se ve presionada abandonar el país para garantizar la supervivencia de sus familias esa es la realidad perfecto economista Salgado le agradecemos por estos minutos para la red de medios comunitarios de Corap es interesante que en estos minutos hayamos podido abordar el tema de las remesas el tema también de la migración el tema también de estas posibles condonaciones de deudas a empresas a empresarios siempre es interesante mantener un diálogo con ustedes esperamos tenerla en una próxima oportunidad y ya con mucho más tiempo abordar otros temas en materia económica del país muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muy buenos días un buen día también para usted amigos y amigas nos vamos a una pausa la invitación a que sigan en sintonía de Ecuador en contacto que ya volvemos a la invitación a la invitación de Ecuador